Dale, cuando te elijan bien el dedo, podes seguir tocando. Yo también, me agarran los chorros y te corto el dedo, le cortan bien, cortan bien el dedo. El chiquicito, ¿no? Tocan con tres dedos. Acá me dicen, vamos a tocar, ¿la tenemos más? ¿A la cantar? Sí, está estancándome del aire. ¿Ya calentaste la garganta? ¿Por dónde vas a salir esto? ¿Por dónde vas a salir esto?